Así es compañeras, buenos días, me encuentro en la estación Gamarra, pues muchas personas ya vienen llegando hasta la estación Gamarra del Metro de Lima para poder realizar sus compras navideñas precisamente en el emporio comercial, pero deben tener en cuenta ciertas cosas. Vean ustedes, este es el aparato que se está poniendo aquí en el Metro de Lima para que las personas que traigan los bultos deban poner en este lugar, por ejemplo, bolsas, costales, maletas, solamente si es que su maleta cabe en este espacio van a poder ingresar al Metro de Lima. Si los bultos que traen superan este espacio no van a poder ingresar al Metro de Lima y cabe resaltar que solamente está permitido un bulto por persona, esta es una información muy importante porque de lo contrario no van a poder ingresar al Metro de Lima. Además también se están colocando estas rejas o vallas de seguridad para poder ordenar el ingreso de las personas. Vean ustedes, ya son varias las filas que se han armado en este lugar para que las personas que ingresen al Metro de Lima y también se retiren y lleguen hasta Gamarra puedan tener una frecuencia ordenada y pues no se pueda originar un caos en este lugar. Además también se están colocando las recomendaciones en paneles, son las cosas que están tomando en precaución las personas encargadas del Metro de Lima para poder mantener el orden. Precisamente me encuentro con Rodrigo Fernández, vocero del Metro de Lima y nos va a comentar algo muy importante que también quería agregarles. Además de los bultos, las personas también deben tener en consideración que no se va a poder ingresar con pirotécnicos. Sí, nada que ponga en riesgo la seguridad de las personas, de los pasajeros, de los trabajadores del Metro de Lima pueden ingresar al Metro. En general, por ejemplo, la gente no puede entrar ni con armas de fuego ni con nada que pueda hacer algún tipo de explosivo. Y eso por su propia seguridad. En el tema de pirotécnicos es porque estamos en un sistema eléctrico. Cualquier tema que pueda ser inflamable o que pueda generar algún problema es algo que no va a poder ser ingresado a la línea 1 del Metro de Lima. Estamos hablando de pequeñas cantidades, por ejemplo, de cuetecillos ni mucho menos costales de pirotécnicos. Sí, nosotros no vamos, si bien es cierto, no vamos a revisar una por una las maletas de las personas que entran, porque sería inviable en un sistema de transporte masivo como este, si en caso de ser detectada una persona con cualquier tipo de artefacto pirotécnico, sea 1, 10 o 100, va a ser retirada del sistema. No se puede entrar con pirotécnicos, no se puede entrar con artefactos explosivos, no se puede entrar con bultos grandes. Y esto para efecto de que las demás personas puedan usar el sistema debidamente. Bueno, para recordarles a las personas que también la atención va a ser desde las 6 de la mañana hasta las 10 y media de la noche. Mabel Pamela, si tienen alguna pregunta en estudios. Sí, Talía, muchas gracias, muy buenos días, señor Fernández. De experiencias anteriores, de fechas importantes, por ejemplo, en el Día de la Madre, en el Día del Padre, ¿cómo ha sido el movimiento de la estación de Gamarra? ¿Cuánta gente se espera que llegue a hacer uso de este servicio? Muchas gracias por estar aquí. Más o menos en un día normal, a Gamarra vienen 30.000 personas por día. En fechas como esta, Navidad, que es la fecha más alta para el tránsito de personas en el metro, en general, no solo en Gamarra, la afluencia de Gamarra pasa a tener 42.000 personas aproximadamente. Estamos hablando de 30 a 42.000. En el Día del Padre y el Día de la Madre aumenta, pero es un aumento a lo mucho de 10%. En Navidad sí es importante porque aumenta más o menos un 30%. Es por eso que se da la colocación de estas vallas también de seguridad porque el ingreso en esta explanada es muy complicado cuando no hay un ordenamiento. Por eso es que ahora con las vallas el tema fluye bien y se han evitado accidentes, se han evitado grecas entre usuarios. Entonces creo que ha sido una medida bastante positiva. O sea, ¿la gente está respondiendo ante estas medidas de seguridad? Sí, dentro de todo al comienzo cuando pusimos las vallas la gente se queja un poco porque hemos movido, digamos, el cruce peatonal unos 20 metros, ¿no? Entonces, pero al final entienden de qué es por su seguridad. Yo creo que en el fondo siempre que el cliente colabore, tenga comprensión, entiende el porqué de una medida, al final termina colaborando y entendiendo. Y eso es muy positivo porque el sistema no lo hacemos solo nosotros, sino que lo hacemos todos. Rodrigo, una de las razones por que la gente va a Gamarra es justamente para hacer compras. Y estas compras a veces pueden hacer que llevemos grandes paquetes, voluminosos. ¿Qué pasa si yo voy con uno muy grande que no necesariamente encaja en estos paneles con las instrucciones que ustedes han colocado al ingreso? ¿No me van a dejar entrar? Mira, exactamente esto es como una aerolínea, ¿no? En la aerolínea tú tienes un equipaje máximo permitido. Y te pongo el siguiente ejemplo. En este momento en donde cada persona merece un espacio dentro de lo que es el tren para poder transportarse, un bulto más grande que lo que vemos acá, incluso un bulto ya de este tamaño, reemplaza prácticamente la ubicación de una persona. Y si nosotros somos permisivos y dejamos entrar bultos más grandes o una persona con dos o tres bultos grandes, lo que estamos haciendo es evitar que otra persona pueda usar el sistema. Entonces, en el fondo es un tema de justicia, de orden, para efecto de que podamos usar todos, o la gran mayoría, podamos usar el sistema de transporte. Ya con las reglas claras creo que la gente está respetando esto. La gente viene con los bultos que puede ingresar al sistema. Claro, hay una persona, una familia, por ejemplo, que viene en cinco. Es totalmente válido que cada persona de esas cinco tenga una bolsa, ¿no? Entonces, de esa manera la gente se las ingenia para poder entrar. Pero sí es cierto, si una persona viene con dos bultos grandes, no va a poder entrar. Claro, ya desde el mismo vendedor dentro de Gamarra debe estar al tanto de estas restricciones. Así que tienen que armar su paquete de tal manera que pueda subir al tren. Ahora, algo que también preocupa relacionado a la seguridad en el uso del servicio de transporte es que no haya presencia de personas de mal vivir, ladrones, que se produzcan robos dentro de la estación. ¿Cómo se está previniendo esta situación? Nosotros trabajamos conjuntamente con la Policía Ferroviaria, que es una división de la Policía Nacional que nos apoya muchísimo y a quienes agradezco públicamente en este momento. Tenemos también seguridad privada y tenemos seguridad también encubierta en todos los puntos de la estación, tanto dentro, fuera, en los trenes, velando por la seguridad de los clientes. Nosotros siempre invocamos a algo y es que si alguna persona sufre algún tipo de robo, algún tocamiento indebido, algún faltamiento de respeto, en los trenes hay intercomunicadores de emergencia para comunicarse con el conductor. Si el conductor se entera de algo anómalo en ese momento, comunica seguridad y seguridad en la siguiente estación está interviniendo la persona infractora. Lo mismo en los andenes donde la gente espera. Hay botones de pánico, botones de emergencia que están señalizados, que hacen que podamos reaccionar de manera inmediata ante un suceso, cualquier tipo de suceso. Pero muchas veces las personas se quedan calladas y solamente se van. Nosotros invocamos a que en caso se dé alguna situación, por favor lo comuniquen, porque en el 99% de los casos que la gente ha denunciado algún robo o algún tocamiento indebido, se ha detenido la persona y ha terminado denunciada en la comisaría, tomando las acciones correspondientes. Entonces sí creemos que el cliente debe quejarse cuando le ocurra algo. Rodrigo, nos han advertido también sobre el traslado de pirotécnicos dentro de la estación. Está prohibido, pero probablemente sea necesario decirle a la gente por qué es tan peligroso. ¿Qué es lo peor que podría pasar si alguien traslada pirotécnicos en el metro? Al hablar de pirotécnicos, efectivamente estamos hablando de pólvora. Pólvora es un explosivo. Cualquier cosa que haga que la pólvora se encienda y genere fuego es muy riesgoso, más aún en un sistema de transporte eléctrico como lo es la línea 1 del metro de Lima, antes llamada tren eléctrico. Entonces en este caso no es un tema de capricho, no es que simplemente no queramos, es por la seguridad de todos. Porque en un sistema eléctrico no puede haber ningún tipo de artefacto explosivo, así como también nosotros, por ejemplo, una de las cosas que prevemos es el ingreso a la vía. La gente dice, oye, ¿y por qué no puedo pasar por la vía de un andén a otro? Y es porque los trenes pasan cada 6 minutos, cada 5 minutos en algún caso, y podemos estar hablando de algún arrollamiento, cosa que esperamos nunca nos pase. También, siendo un sistema eléctrico, podría haber algún tipo de descarga que haga que cualquier persona que ingresa a la vía sufra una descarga y pueda morir en el acto. No estamos hablando de un sistema que funciona con una cantidad de electricidad importante que puede matar a una persona en caso de que sea mal utilizada. Muy bien, Rodrigo, muchísimas gracias, que pases una feliz Navidad. Talía, también muchas gracias por el reporte. Y ya saben, a todos los usuarios, estas medidas de seguridad que se están tomando en el metro es por la seguridad de ustedes mismos, así que por favor, respeten y colaboren. Siete de la mañana con 18 minutos. Nos vamos hasta el diciembre.